del Estado de los trabajos elaborados en los planes hidrológicos insulares del segundo ciclo, cuya redacción y aprobación asumió este Gobierno de Canarias mediante decreto del día 26 de junio de este presente año, con el objetivo de cumplir y concluir los trabajos antes de septiembre del 2018. La elaboración de estos trabajos se va a encomendar, y así se ha informado hoy al Consejo de Gobierno, se encomendará a la empresa pública Traxatec por un importe de poco más de un millón y medio de euros. Como recordarán, la proximidad del plazo fijado por la Unión Europea para disponer de los siete planes hidrológicos de cada una de las islas ha hecho que el Ejecutivo autonómico asumiera su redacción. Estos planes corresponden a los segundos ciclos de planificación europea y deberemos incluir las recomendaciones que se le hace desde la Unión a España para cumplir la directiva Marco del Agua.